Ay niños, a ver una cosa Bania, ¿sabes qué Rodrigo? Estoy super mega aburrido Yo no sé la verdad que hacemos así vestidos y así pintados mamá chulita Ahí estuvo maquillándolos, ahí estuvo poniéndolos y yo no sé, yo no sé por qué Bania, ¿tú sabes? Es que tenemos que andar vestidos así porque es una celebración de Halloween Y acá sí pues, dura mucho Halloween y tenemos que ir por eso Ah, entonces es por eso ¿verdad Rodrigo? Por Halloween No, 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 Bania está muy equivocada, es triste de tu amigo No, ella tiene razón, es por Halloween para que nos den dulces, ¿no? Ah, no, ¿sabes qué? Ya me acordé que mamá chulita, ¿sabes qué es lo que me dijo Rodrigo? Dijo que en esta fecha nosotros celebramos el día de muertos ¿Cuándo es el día de muertos? ¿Tú sabes? ¿Tú no sabes? Es el día 2 de noviembre, que pues, pues ya es mañana Ya es mañana, día 2 de noviembre, en donde nosotros celebramos a los muertitos Es decir, a las personas que ya se adelantaron Bania Halloween no es, Halloween ya lo celebramos la semana pasada, eso fue para divertirnos Pero esto ya es un poquito más, ¿cómo te diré? Pues, más divertido para celebrar a las personas que ya se fueron, pero que están en nuestro corazón ¿Verdad que sí? Por ejemplo, ¿tú tienes a alguien que ya no está contigo, pero es en tu corazón? Sí, el papá de mi corazón El papá de... ¡Ándale, ya ves! ¿Y tú, Rodrigo? Todavía no Ay, bueno, súper padre, pero hay muchas personas que nos están viendo Que sí tienen a alguien que ya está en el cielo cuidándolos Pero ¿saben una cosa? Hay que hacerlo más divertido todavía, ¿qué les parece? Sí ¿Sí les gustaría? Sí ¿Les gustaría bailar conmigo? Sí Ay, no más fuerte, ¿les gustaría bailar? Sí Bueno, pues vamos a bailar con las Catrinabania y con el Catrin Rodrigo ¡Vénganse! Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chungala, cachungala, cachungala, chungala, cachungala, cachungala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen su arroz Chungala, cachungala, cachungala, chungala, cachungala, cachungala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras caminan a beber Chungala, cachungala, cachungala, chungala, cachungala, cachungala, chungala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras salen de su cuarto Chungala, cachungala, cachungala, chungala, chungala, cachungala, chungala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Chungalaka 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 Cuando el reloj marca las once, las calaveras preparan un poncho Chungalaka 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 Cuando el reloj marca las doce, las calaveras regresan a su tumba Chucala, cachucala, cachucala Chucala, cachucala, cachucala Chucala, cachucala Chucala, chucala ¡Estuvo bien divertida esta canción! Sí, estuvo muy padre ¿Y el amigo May dónde se fue? No, que se fue con mamá Chuchita a hacerle al tarde muerto Pues entonces vamos a ayudarles, ¡vamos! ¡Vamos, vamos!